Suena mía Una, una, una de mil veces Tú siempre me llamas Pa' decir que estás pensando en mí Y si me reclamas Sé que en el fondo yo te hago feliz A veces peleamos pero eso no importa Tengo mis manías pero las soportas Y si no me llamas No dejo de pensar en ti Aunque lleguemos a amarnos Y otra vez es odiarnos Nos quedamos juntos una y mil veces Si ahora tú quiero tenerte Y otra no quiero verte Nos quedamos juntos una y mil veces Una y una y una y mil veces Otra vez y otra vez y otra vez Una, una, una y mil veces Me quedo con las cosas lindas que me da Y si está brava la distancia duele más Pa' qué pensar que te hago más Si tú eres la mujer con la que quiero estar Yo te mataría Apunté besos todo el día te mataría Para borrarte del enojo que tenía Aunque pasemos más los ratos tú eres mía Mía Aunque lleguemos a amarnos y otra vez es odiarnos Nos quedamos juntos una y mil veces Si a ratos quiero tenerte Y otras no quiero verte Nos quedamos juntos una y mil veces Una y una y una y mil veces Y otra y una y otra y una y otra y una y una y mil veces A veces pedíamos pero eso no importa Tengo mi manía pero la soporta Y si las palabras se nos quedan cortas Tú y yo resolvemos con besos de sobra Y aunque lleguemos a amarnos y otra vez es odiarnos Nos quedamos juntos una y mil veces Nos quedamos juntos una y mil veces Si a ratos quiero tenerte Y otras no quiero verte Nos quedamos juntos una y mil veces Una y una y una y mil veces Una y 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 una